Viernes 16 de Octubre Llega a Coconut Club El siempre pegado El cantante de los raperos Vaquero Y junto a el En el mismo escenario A nivel de salta El nuevo fenómeno salcero Félix Manuel Viernes 16 Viernes 16 de Octubre Vaquero Y Félix Manuel Y tenía que ser En la empresa de la diversión En Bonao Coconut Club Informa y reserva Al 809-440-4764 Invita Consorcio de Bancas OM